En la carrera para reclamar el asiento número uno o por lo menos estar en el top 5 de los pares del año todos, absolutamente todos, nos volvemos un poco locos aventando nombres, colaboraciones, marcas aún e incluso cuando recién salen en el primer trimestre del año y aunque la mayoría de ellos se van cayendo conforme van pasando los meses hay algunos que según el criterio propio se logran mantener y para nosotros este es uno de ellos quizá tiene que ver que la figura de Action Bronson representa a Lay's Top de alguna manera su carrera y su evolución personal han sido muy notorias de ser el vato que solamente rapeaba y fumaba mota todo el día a volverse un creador de contenido de comida, escritor, atleta y firmar con una de sus marcas favoritas y ni qué hablar de su evolución musical todo eso claro sin dejar la mota si a ti te gusta alguno de los mundos en donde se mueve seguramente este par también se coló a tu lista de favoritos del 2023 este es el 990 B6 de New Balance y Action Bronson y este es un nuevo episodio de Lay's Top nuestro protagonista nació y creció en Flushing Queens uno de los barrios más culturalmente diversos de la ciudad de Nueva York su padre un inmigrante albanés y su madre una maestra judía del Bronx Action creció trabajando en el restaurante de su papá y siempre demostró que la cocina era un talento que se le daba naturalmente así que después de graduarse de la preparatoria comenzó a trabajar como chef en el restaurante de su papá hasta que un accidente en la cocina lo dejó fuera por una temporada con la pierna rota agarró de nuevo el micrófono y empezó a darle al rap y el inicio de su carrera la podemos trazar oficialmente a principios del 2011 para que te des una idea la relación de Action con los tenis y la música comenzó desde hace más de una década en el 2012 Reebok patrocinó la grabación del mixtape de Blue Chips uno de mis favoritos donde el estilo de Action Bronson ya estaba bien establecido chicas weed y comida en el 2013 en una entrevista con Sneaker Freaker Bronsolini ya tenía su futuro bien claro tengo que ser honesto contigo mi amor por otro par de tenis que no sea New Balance aquí se acabó y aunque algunos tienen que inventárselo y otros de nosotros lo descubrimos demasiado tarde regrésate a ver algunos de tus videos favoritos del Bronson y en corto vas a encontrar esta N junto con ASICS, Vans, puras cosas finas pues para toda la gente que cree que como tu influencer favorito Action Bronson se volvió Sneakerhead de un día para otro la neta es que Action Bronson lo tenía desde hace años topa cualquier entrevista que le han hecho últimamente para presentar su par de tenis y él habla del amor que le tenía a la gran N desde los ochentas güey el compa tiene un tatuaje de New Balance mientras su carrera se iba desarrollando Reebok fueron los primeros que alzaron la mano sin embargo esas colaboraciones no siempre se iban dando en el 2018 las tres franjas le empezaron a coquetear un poco proponiéndole sus propias versiones del Ultra Boost pero a veces aun cuando el contrato sea muy atractivo Action tenía que rockear con lo que realmente le gustaba Nueva York, cocinar, la gente de Puebla todavía en el mixtape de Dr. Lecter las referencias saltaban siempre sobre los trajes de terciopelo de fila y diferentes pares con numeración Dr. Lecter comenzó el camino y que otra marca lo iba a agarrar si ya lo hemos escuchado diciendo que a él no le gustan los Jordans déjame ponerte rápido en contexto el inicio de la década del 2010 sonaba y se veía bien diferente el Instagram estaba comenzando ser un rapero de SoundCloud era una cosa nueva y con solo unos cuantos mixtapes en el 2013 logró colarse hasta la portada de la lista de los Freshmen de XXL junto con nada más y nada menos que Travis Scott, Schoolboy Q y Trinidad James ¿topas este pedo? justo cuando la escena se estaba desenvolviendo y cada uno de esos personajes se estaba volviendo una estrella en su propio carril Action se mantuvo sobre lo suyo nunca cambiando el tema sobre lo que traía siempre en los pies lo que le gustaba cocinar y fumar y aunque nos saltamos muchas partes muy emocionantes de su historia te puedes ir ahorita a Amazon para comprarte este libro uno de los varios que ya tiene publicados o puedes ir a ver lo que hace en YouTube todo el tiempo para que topes como toda la influencia latinoamericana tiene que ver con su carrera entendemos por qué te es difícil a veces digerir algunas versiones del 990 pero tu argumento pierde sentido cuando muchos de esos clásicos que tienes en tu closet salieron prácticamente en la misma época hace casi 40 años aunque sí, es un runner y fue creado específicamente para hacer un par para correr las distintas versiones del 990 fueron añadiendole diferentes elementos para hacerlos más casuales el B2 y el B3 la neta, son mis favoritos y mientras más vas recorriendo hacia el B6 el look, aceptémoslo se vuelve más de papá aunque el gris es la base sobre la que New Balance ha construido toda esta historia quizá no es un color que te gustaría usar todos los días y el reto para Action Bronson era darle la vuelta a esa paleta de colores y crear al mismo tiempo algo totalmente icónico que respetara el ADN original del par y lo encontró en una piedra preciosa el lápiz lazuli o también conocido como lápiz es una piedra azul que ha sido utilizada como joyería material de escultura pigmento y material ornamental desde hace miles de años y tal como sucede con estas rocas esta versión tiene diferentes tonos de azul y algunos pequeños destellos de pirita dorada en una caja hecha completamente en gris lo único que vamos a encontrar son dos acentos en barniz UV el gran logo de New Balance para la tapa y baklava y New Balance en los laterales la ficha técnica del par en un costado y dentro de la caja uno de los detalles más chidos que hemos visto últimamente primero el color original de la piedra lápiz lazuli con un pequeño sticker de un código QR en el momento en el que el par salió si lo escaneabas te llevaba al sitio especial dedicado a la colaboración si lo escaneas ahora solamente te va a llevar a un registro para que te manden notificaciones en caso de una nueva colaboración y lo verdaderamente chido es lo que Action Bronson quería para su par de tenis a menudo en las colaboraciones estamos acostumbrados a ver mucha parafernalia cubre polvos extra laces papel especial stickers pero Action lo que quería es que tú usaras el par de tenis tal como a él le gusta así que ya viene como prácticamente te lo vas a poner en los pies el único detalle que te dejó es que tú mismo puedas ajustar las laces y vamos a empezar primero por la base la tecnología aunque el 990 V6 tiene algunas modificaciones estéticas este nunca ha perdido el sistema de soporte compuesto primero por los paneles de tracción y este dividido en tres tonos distintos en un tono café para el panel frontal y toda esta pieza del talón una pieza de ases ultra slúcido para los paneles medios y toda una base en este tono de crema los paneles cafés están hechos de material endurance la tonalidad de crema es la pieza que conforma el fuel cell de toda la media suela y en la parte frontal vamos a encontrar establecido en 1982 y este seguido del logo de New Balance la media suela está compuesta en algunos paneles de fuel cell interrumpida solamente por este collar de end cap en color azul que es lo que los hace súper cómodos y le da el volumen que tiene el talón de este runner en realidad te vas a dar cuenta de que todo este volumen se come esta parte del upper porque acuérdate el ADN del par es totalmente para las pistas checa las campañas de New Balance en las que Action Bronson ha salido últimamente y el vato está corriendo levantando pesas y haciendo cualquier otro workout en estos la parte superior siguiendo el ADN de New Balance es una combinación de texturas materiales y colores y vamos a empezar por donde es más evidente el talón malla reflective plástico y suede y en esta sección de malla es en el único lugar donde vamos a encontrar este tono de morado rodeado de estas tiras de material reflejante que se extienden hasta la base de los eyelets superiores que también están hechos de este mismo material junto con la gran N después vamos a encontrar un pequeño acento de plástico en baby blue con el branding de New Balance y made in USA por si te preguntabas el porqué del precio y después todo este suede azul que es el material que vamos a encontrar prácticamente en toda la base la primera pieza es esta del talón donde vamos a encontrar el branding en bajo relieve del 990 la segunda la base de los laterales y la tercera es la que le da la vuelta a la punta donde vamos a poder encontrar diferentes mezclas primero esta pequeña pestaña de material reflejante en azul seguido de la base para toda la construcción del par que es esta malla en azul marino donde vamos a encontrar estos antifases de piel azul que sirven para crear estos paneles pero también como soporte para los laterales y el branding en este tono distinto de azul que se pega un poquito más al verde unido a la malla con estas puntadas en color gris y estas puntadas las vamos a ver prácticamente en todos los paneles y esta pieza termina en el centro como la base de los eyelets con este insert de material reflejante donde en bajo relieve vamos a encontrar el logo de New Balance misma pieza que se vuelve la base de los eyelets y que se asoma en los eyelets medios y en los superiores el resto de la construcción se acompleta con esta doble tira de suede azul este en un tono diferente de azul para tratar de abarcar toda la gama de posibilidades que tiene esta piedra la lengüeta está completamente hecha de malla pero con dos patrones diferentes y en la parte más alta con un parche en plástico donde podemos leer baklava 990 V6 y la pieza de la base es un sujetador para la parte media de las agujetas el contraste mayor que existe contra toda esta construcción viene en las agujetas redondas y entretejidas hechas en dos tonos amarillo y vino y si te hace mucho ruido el contraste simplemente combínalo con algunas lasers extra que tengas en alguno de estos tonos de azul o incluso un blanco hacia el interior todo es malla de este tono gris y el último contraste lo ponen las plantillas forradas por completo en negro con impresión 3D para darle soporte al pie y baklava New Balance en este verde florescente en apariencia esta colaboración tal vez te pueda parecer algo sencilla desde la inspiración hasta el resultado general pero a veces esa sencillez y que puedas conectar todos esos puntos los pone en el lugar que están y ya sé lo que estás pensando a veces a muchos les hace ruido cuando un colaborador que no tiene nada que ver con el deporte o la marca de repente le dan chance de ponerle las manos encima a una silueta como esta pero en este caso mi hermano Action Bronson realmente ama New Balance y aunque esta es la segunda parte de su colaboración con la marca es solamente el inicio de esta historia lo malo es que aún con la presencia que tiene New Balance en México ninguno de los dos colorways originales del Baklava ha llegado aún lo bueno es que ambos pares los puedes bajar de StockX y si tu talla no es una de las más competidas lo que vas a pagar por él puede ser muy cercano al precio de retail y si no hacer esa puja y esperar a que caiga así es como lo logramos conseguir nosotros ¿cómo te queda el 990 V6? la neta para mí vienen súper amplios así que mis recomendaciones para el par son dos uno y la neta es que esto te va a cambiar completamente la vida vete a alguna tienda de New Balance pídete un 990 V6 y mídetelo y dos si esto no es posible solamente compra tal vez media talla abajo de lo que usas normalmente ¿qué es lo que más nos gustó del par? la neta dos cosas bien sencillas en este caso si somos súper fans de Action Bronson desde lo que hace musicalmente lo que hace en la cocina tal como un Baklava no sabías que este cabrón tenía tantas capas y que en todas por lo menos las que hemos visto lo hace bien y número dos que esto abre un montón de puertas diferentes y sinceramente estamos muy emocionados por ver qué es lo que viene más adelante carnales conforme vayamos acercándonos al final del 2023 queremos mostrarles los pares que nosotros creemos que estarán en la contienda del par del año y sin duda este 990 V6 de Action Bronson va a estar si les gustó el video recuerden compartirlo absolutamente con toda la banda y síganos en todas nuestras redes sociales Facebook Instagram YouTube y TikTok también estén al pendiente de los próximos episodios de No Hype tanto en Spotify como en Apple Music carnales esto es Lay's Top recuerden que pisados se ven más chidos así que sácalos a pasear yo soy su homie El Poxte nos vemos muy pronto con más pinche fuego peace ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!